El gobierno lo que está haciendo es abriendo protocolos con distintas provincias, a propósito de lo que pasó después con Chocobar y la polémica o no que se desató respecto a la actuación policial, pero en sintonía con ese tema, y estamos hablando del tema delincuencia, delitos y demás, ha suscrito una especie de protocolo con algunas provincias, Salta, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz. ¿Sabes para qué? Para que, de alguna manera, los ejecutivos, ejecutivos, digo, el poder ejecutivo de cada provincia, inclusive el gobierno nacional, lo que avanza es, o avanzar en, aquellos que cometan delitos, los reincidentes, o los que tengan delitos en sus países, no puedan venir a la Argentina. Estamos hablando de los extranjeros. Pero es hora, ya, es hora, medio tarde. Ahí ahora suscribieron, reitero, con Chaco, Salta, Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz y Santiago del Estero, una especie de protocolo que se va a empezar a instrumentar para detectar este tipo de anomalidades, de cuestiones vinculadas al delito y de reincidentes. Sobre todo, estamos hablando en este caso de extranjeros. Está bien. Y habría que ver también si las penas se cumplen, ¿no? O sea, al tipo le dan 25 años, que no sean 24 ni 27. El extranjero que comete un delito cumple la pena en ese país, ¿no? Acá. Y si cometió acá, acá. Y después lo tendrían que deportar. Igual me parece una mierda que uno, con los impuestos, le esté pagando a los extranjeros la cárcel. Porque estudian, se atienden, le tienen que bancar la familia, tienen un sueldo. Yo, la verdad, que venir a bancar chorros de otros países no tengo ganas. Y yo creo que habría que deportarlos inmediatamente y prohibirles de por vida la entrada del país y que sean juzgados en su país. Porque la verdad que la justicia argentina, si vos te descuidas, terminan siendo inocentes, ¿viste? Porque, bueno, el desarraigo, el tipo... Yo creo que urgente tiene que haber una medida de mandarlos estampillas al culo y afuera. Y acá no te quiero más. Y a la mierda. Creo que es lo que hay que hacer. Porque si no, vamos a llenar las cárceles de extranjeros y con los impuestos se van a llevar 30% de los impuestos y se van a llevar los presos. Presos que están al pedo y que no vi ningún gobierno con las pelotas suficientes para decir que fabriquen sillas de ruedas, que fabriquen pañales descartables, que fabriquen... Que laburen. Que laburen, ¿viste? Que hagan vianda. No lo vi a ningún gobierno. Parece que hay que becarlo por estar presos. Están ahí, se culean entre ellos. Estaba viendo el marginal ayer. Que es excelente, la estoy viendo de nuevo. Para hacer esas, ¿viste? Para fumar porro, violarse entre ellos. ¿Qué onda, turro? ¿Qué querés chocar con la mafia, vos? Sí. Acá nos la tirabriste, nos la amenaza. Acá recalentamos la pava tiro, vos sabés, vivos, ¿eh? No te confundás, pide enferro para todos los gatos, gatos. Viste, ahí está. En cambio de agarrar a estos turros y meternos a laburar, que no les quedan ganas de... Si vos los ponés a laburar, no reinciden nunca más, porque para estos negros no hay peor cosa que un laburo. Entonces, viste, vos... Pero no, ¿qué coinciden o no conmigo? Absolutamente. Ay, igual, a ver, la cantidad de extranjeros detenidos es una proporción muy menor con respecto a los nativos. Pero no deja de ser un grave problema. Primero, porque delinquen en nuestro país. Segundo, porque muchos tienen causas judiciales graves. No estoy hablando de causas judiciales tal vez sencillas o, digamos, de menor cuantía. Y ese es el problema por el cual muchas veces la justicia argentina se topa. Tema, por ejemplo, la mafia china. Por ejemplo, inclusive también los colombianos pincharruedas en su momento. ¿Y por qué la justicia argentina no extradita como en otros países y vos vas delinquiste? Por los tratados que hay por la legislación argentina. Yo no entiendo algo. Igualmente hay un sistema por el cual aquel que cometió un delito y cumple su pena puede ser... Yo no entiendo algo. ...enviado a su país. Como Vitete. Vitete lo expulsaron del país. Bueno, pero Vitete además había que haberlo cagado a esos papos porque acá iba a la televisión y se los cagaba de risa diciendo que éramos todos pelotudos. Él era un guacho. Un insolente, un pelotudo, pero un pelotudo, marca tenaza. Pero igualmente... Bueno, pero esta es la imagen. Para ellos nosotros somos todos pelotudos, nada de Argentina. Vos en ningún país del mundo podés ir y ser ciudadano si no cumplís cantidad de requisitos. Entre ellos, contrato laboral para entrar. O sea que alguien te está esperando para dar parte y no lo subió. Acá vos ves que en la televisión le ponen los micrófonos y nosotros venimos de Tailandia y nos merecemos porque nosotros nos merecemos la casa porque nos tienen que dar. Porque anda la puta que te parió. Pero anda limpia culo, boludo. Que venís acá que nos merecemos, que tenemos que estar... Pero ¿qué venís con que nos merecemos? Y vos vas a la Villa 31 a mí me tienen que dar la casa porque a mí también me tienen que dar una casa. Entonces a mí me dicen por ahí alguno de esos duro. No soy duro. Es real, hermano. Es real, hermano. No hay que darles nada. Hay que enseñarle a laburar. El otro día salió una que dijo nosotros somos manteros, estamos acá porque somos peruanos. Le dije tengo trabajo de mucama. Nunca le pidió el número de teléfono al productor nuestro. No se lo quiso agarrar. Entonces es más fácil ser mantero que ir a limpiar la casa de familia. Entonces va, te da una manta. Además, vendés raivantrucho, vendés ropa trucha. Este es el emporio de la delincuencia. Yo hace tiempo que pasaba por ahí por Liniers y vendían loros, merca, minas. Era siete cuadras que no podías pasar. Pero loros, loros, pájaros dentro de la jaula. Era un desastre. Parecía que viajabas a otro país. Venían los negros con la túnica, con el turbante. Una locura. Y cortaban el tránsito. Había una calle totalmente anulada. La paralela a Rivadavia para el lado de Capital. Completamente anulada. Estaban todos los negros ahí en el medio de acá. El chipá. Cada uno parecía la Feria de las Naciones. Uno venía a Chop Suey en frente del chipá. El otro carne de huevo de búfalo. Viste, un humo, una mugre. Los negros, viste, que parecían que estabas en África. De hecho, el huesito cruzó en la cabeza. Y digo, anda a hacerlo a otro país. Y no voy a hablar de Estados Unidos. Ah, bueno. Anda a hacerlo a otro país. Anda a otro país y parate con una manta. Anda a otro país y ponete un turbante y anda a ver en el oro. El patadón en el orto que te meten. En Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba, olvídate, te fusilan. Entonces, realmente, ¿qué es esto el dolce faraniente? No te digo cuando traían los inmigrantes, los tanos, los judíos, los gallegos, que vinieron a hacer la América y son los que hicieron la Argentina. Pero estos son atorrantes y no hay que confundir los inmigrantes del 30 con los atorrantes del 2017. Vienen acá, acá hay un pendejo peruano que mató a un pibe. Lo mandaron a Perú o lo trajeron de nuevo para que mate a otro. Es una joda. Este país es un colador. Por eso te digo, no te dan ganas de nada. Vos viajás, ves un patrullero al lado y te aspira. Ves un policía que lo ¿qué querés, gato? ¿Qué querés, la puta que te parió? Y si sos extranjero que no te doblen el brazo porque se mete la embajada. Se mete el consulado. Dejate de joder, ¿viste? Tenemos un filtro acá en Transmerca, entran cosas de contrabando por la triple frontera. Nadie te atiende. Buscar la aduana, la triple frontera. Tienes que dar la vuelta a manzana e ir a buscar al negro que está en pedo. Dice, no traigo nada. Es bueno. Te sellan y pasa. Es joda. Es joda, ¿viste? En todos los países del mundo te ponen contra la pared, te revisan la valija. Acá pasas dos toneladas de marihuana o de cocaína y de cada dos toneladas que pasan a una la agarran con los cientos gramos. Dice, no me mientan más. ¿O vos te creés que fue casual el gobierno anterior? La desrealización de la frontera. Eso fue para que pase en toda la merca del mundo. Hay que ver, un día se tendría que investigar la sociedad del gobierno anterior con el narcotráfico y el blanqueo de guita del narcotráfico con el gobierno anterior. Un día que haya justicia, no sé, cuando los jueces no se elijan por servilletas y se elijan por voluntad popular donde los más honestos como el presidente del Club Écar que el viejo más honesto era el presidente que se elijan los más honestos como jueces y no los coimeros hijos de puta estos que tienen casa en Punta del Este, casa en Miami. Vas a Punta del Este, a Miami, te contás con todos los políticos argentinos. Vas y todos tienen cinco departamentos y de este gobierno delantero y del otro. Cinco departamentos, dos pisos, siete. Vas a Punta del Este, todos los ex comisarios, jueces, vas a Pinamar, todos los jueces tienen barrios enteros de ellos. Entonces, es mafia, flaco. Y vos mirá que era... Igual sabés dónde lo podés ver también eso, ¿no? En Facebook. Porque ellos en sus propias cuentas muestran todo lo que tienen. Era la editorial mía de hoy. Moyano le dijo a Macri, justo él hablaba de mafia, qué triste donde se están peleando a ver quién es más mafioso. Justo él, es terrible. Es como que una mina le diga a otra y justo esta me dice a mí que soy puta. Y fíjate, es terrible. Pero es terrible porque lo que dijo Moyano, es terrible. Dijo, yo soy mafioso, pero el padre él es más mafioso. Está bien, el padre él puede ser más mafioso, pero vos sos mafioso. Entonces lo estás admitiendo que sos mafioso, hijo de puta. Entonces realmente no se puede vivir en un país tan sucio. Es mugre, todo lo que levantás es mugre. Y repito, habría que investigar los últimos 15 años de la sociedad del narcotráfico con la política y con los jueces. Habría que investigarlo. Te cuento algo más. En estos momentos el Polo Obrero, sigo sumando, no te doy el respiro. El Polo Obrero, me acaba de mostrar un amigo que me manda a través de un video, Daniel, está cortando la avenida 9 de Julio. Hace un momento estaban cortando corrientes y 9 de Julio y ahora están cortando la 9 de Julio en dirección hacia Belgrán, el Ministerio de Desarrollo. Digo, porque está toda cortada ese sector hacia el sur de la 9 de Julio con el Polo Obrero que está marchando. Había mucho del Polo Obrero que iba al Ministerio de Trabajo que dice que encontraron trabajo y iban a devolverlo. Así que, ahora viste que la policía de protocolo les tira una pala y salen todos corriendo. Porque están al pedo, al pedo. El tema es cortar por qué se permite un país así, una mierda, sí.